Me di un trago para poder olvidarte Y hoy le rezo al cielo para volver a verte Buscando en la tranquila espalda Se siente tiempo sin nada Anestéciame una y otra vez Y te investe el dolor Si hay un cantor de medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestéciame una y otra vez Y te investe el dolor en una medicina En mi mejor hay cosas que dolores Y aquí todas las fueran mi morfina Anestéciame una y otra vez Cuántas veces si te entendés Pa' que me baje un poquito Cuántas veces te busqué En otras labios no sabránme Pero no tengo que hacer No tengo que hacer Si no puedo hacer Anestéciame una y otra vez Y ya no es de mi dolor Anestéciame una y otra vez Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestéciame una y otra vez Y ya no es de mi dolor Ay, ya no es de mi dolor Para el otro Pues sí, ya no es de mi dolor Pero no, no, no es de mi dolor No, no es de mi dolor No, 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 no No, no o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!